Gracias, presidenta. Buenos días, buenos días. Mi papel hoy se trata de romper titulares que pretenden ser sencillos. Este pacto de Estado en materia de violencia de género, que desaprueba de hoy, es un pacto de mínimos. No es un pacto feminista y no soluciona el problema porque hemos perdido una oportunidad histórica de superar el marco de la Ley 1.2004. Hemos perdido la oportunidad de ampliar realmente al convenio de Estambul y lo que hemos decidido lo que se ha decidido ha sido parchear. ¿Qué significa que se opte por parchear y qué consecuencias tiene? Es algo que cada grupo parlamentario que ha optado por parchear tendrá que responderse. El machismo no es un accidente, no es una lacra, no es algo inevitable y el machismo es precisamente lo que está asesinando, violando, agrediendo y discriminando a las mujeres en este país. No se trata de sesgos porque esto es una cuestión medular. Está en la médula de nuestra sociedad. Y mientras no entendamos que esto no le pasa solo a las personas pobres, solo a las personas migrantes, sino que esto ocurre porque no se está yendo a la raíz del problema, seguiremos teniendo brecha salarial, seguiremos estando invisibilizadas en el currículo académico, seguiremos teniendo menos bajas por paternidad, porque no se cogerán, porque para qué vamos a cuidar. Seguirá habiendo más violaciones, seguirá habiendo más violencia. Un pacto verdadero tiene que entender varias cosas. Un pacto verdadero tiene que entender que hablamos de violencia machista y que esto implica más que lo que define en la ley actual la violencia de género, que esto es acoso laboral, que esto es violencia sexual, que esto es mutilación genital femenina, que esto es muchísimas cosas que ahora mismo, como bien explicaba la compañera Ángela Rodríguez, no están verdaderamente reflejadas en este pacto. Que esto hay que entender que se corrige modificando la estructura social, la estructura económica y la estructura cultural, y que hay que hacerlo desde premisas que sean igualitarias y justas. Que esto no es una cuestión privada, que la violencia empieza en la esfera pública, que la violencia empieza cuando un diputado de esta Cámara hace comentarios machistas a una diputada de esta Cámara, que la violencia ocurre en las calles cuando tenemos que ser valientes para volver a casa en lugar de ser ciudadanas de pleno derecho y libres. Que esto, además, este pacto, para que sea un pacto de Estado verdadero, tiene que entender que esta no es una cuestión privada, que esto no es una cuestión de las mujeres, que esto no es una cuestión del amor, de los celos, de la pasión, que esto es estar hablando de democracia, que si tenemos un Estado que garantiza la dignidad y los derechos y la seguridad de toda la ciudadanía o no lo tenemos. Y necesitamos que este pacto entienda, por último, también el artículo 14 de la Constitución, la igualdad ante la ley. Porque si lo que tenemos es una ley que no se le dolan recursos y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas, como ocurre con la ley 1.2004, y si tenemos una ley como la 3.2007, que es un derecho blando, no estamos siendo iguales ante la ley. Y les voy a pedir, señorías, que no usen un pacto de mínimos para blanquear una gestión nefasta en la lucha y en la prevención contra la violencia que sufren las mujeres. Les voy a pedir que no usen a su favor una lucha que está en las calles, que es la lucha feminista, que es la que ha hecho que estemos hablando en esta Cámara de esto hoy. No las voluntades de sus señorías, sino la lucha que han estado haciendo los movimientos feministas durante muchísimos, muchísimos años. No usen, además, a favor esa lucha, mientras el ministro Montoro sigue postergando los presupuestos generales de 2018 y donde, si este pacto de Estado no tiene ningún tipo de financiación, no va a significar absolutamente nada. No engañen a las mujeres y no engañen a la ciudadanía, a esa ciudadanía de España con la que a muchos aquí se les llena la boca. No los engañen. Y vamos a decirles también otra cosa. No vamos a permitir que se nos acuse de no estar siendo constructivas, porque esto no lo estamos tomando tan en serio, como que por eso consideramos que este pacto es insuficiente. Y ya hemos visto algunas intervenciones ahora en esta Cámara para ver qué uso partidista también se puede hacer de algo que está en serio. No engañen a la gente, porque mientras estamos aquí haciendo discursos con florituras, están discriminando, violando y matando a mujeres en este país. O nos tomamos esto en serio o ni estamos hablando de democracia ni estamos cumpliendo con nuestro deber. Muchas gracias.